Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo os traigo hoy una de las dos últimas novedades que ha lanzado la bodega Riojana Valenciso, en este caso es el vino rosado fermentado sobre lías 2019 y ya hablaremos un poquito más adelante de la otra que también va a ser súper interesante, pero vamos a centrarnos en este. Quizás os parezca un poquito raro que una bodega saque un vino rosado casi a finales del verano y es que lo primero que yo creo que es muy importante aclarar es que el vino rosado no se tiene que circunscribir a una época del año. Es como el buen vino, el buen vino blanco, el buen vino tinto, da exactamente lo mismo, si el vino está bueno se debe beber y se puede beber en cualquier época del año. Y otra cosa, otro punto muy interesante y muy importante, en Valenciso son muy serios la elaboración del vino, tanto que solo sacan el vino cuando está listo, ni un minuto antes, aunque se lo pidan, aunque el mercado le esté diciendo nos hemos quedado sin vino rosado, da exactamente lo mismo. Este vino solo sale al mercado cuando está listo y en este caso ha tardado nueve meses de afinamiento antes de salir al mercado y llevarlo a vuestra copa. Ahora vais a ver por qué. Para empezar, ya es un vino que te gana por el color. Mirad que degradado, absolutamente precioso, de color frambuesa, pálida, con unos reflejos anaranjados realmente bonitos. Es un espectáculo de ver. Esto ya nos pone de un buen gorro. Y ya nos va. Voy en la nariz. Nariz de fruta roja. Fruta roja fresca, crujiente. Pero, ahí está una cosita. El fondo es de albaricoque, de fruta de hueso. Y hay más. Tiedra blanca, cantos rodados de río, por favor. Y las chispas cítricas del limón. Este vino tiene una nariz muy fragante. Guau. El espectáculo en boca es increíble. Estamos ante un vino que tiene una entrada amplia. Es un vino que tiene chicha, que tiene carnosidad, que tiene fundamento, que diría Arguiñano. Es un vino muy sabroso, con los sabores encontrados, enfrentados, de la fruta roja, perdón, y la fruta cítrica. El limón, la lima, un poquito de pomelo, pero ensamblados de una manera absolutamente impecable. Y el tacto es suave y envolvente. Te envuelve todo el paladar. La lengua, paja. Es una auténtica delicia. La nariz se abre más. Y nos trae notas herbáceas. Hinojo. Eneldo. Mmm, y la profundidad del eucalipto. Qué delicia. Pero no se queda aquí. No. Porque el limón se intensifica. Los cítricos quieren presentar la batalla a la fruta roja y a los balsámicos. Es como una batalla que no va a ganar nadie, porque al mismo tiempo están todos tan armonizados. Es increíblemente sabroso. Tiene un punto al final de fruta confitada que le da un punto más de largura. Persistente. No se quiere ir, pero al mismo tiempo es que tiene una viveza y un brío, una frescura absolutamente deliciosa. Este es un vino serio. Este es un vino con estructura. Pero este es un vino con brío, con nervio. Y te da tantas posibilidades. Además, una cosa que no se suele tener en cuenta con los vinos rosados. Este vino tiene potencial de evolución. Os lo digo. Y os invito a que lo comprobéis dentro de 8, 10, 12 meses o incluso más. Tiene ese potencial que muy pocos vinos rosados tienen. Por las manos de Alenciso. Está claro. Pero, ¿qué haríamos con él? ¿Cómo nos lo tomaríamos? Pues, con todo lo que os he dicho, os podéis imaginar que el espectro del maridaje es absolutamente increíble. Es muy, muy amplio. Yo me lo tomo con marisco, por supuesto. Tanto cocido como a la plancha. Me lo tomo con pescado. Me daría igual que fuera azul o que fuera blanco. Todos los arroces, caldosos, secos, melosos. Desde el pescado que hemos hablado antes, pasando por las verduras, llegando hasta la caza. No, no me equivoco, llegando hasta los errores de caza. También, todas las pastas. Excelente con la cocina latinoamericana. Esa cocina tan cromática, tan exuberante. Pero es que la delicadeza y el picante de la cocina asiática es una pareja perfecta para este vino. Carnes, magras, carnes blancas, toque de plancha, toque de grill, perfecto, valenciso rosado, un vino serio, pero que bueno.